Señores, la verdad es que no es nuestro año en la Liga, está visto. Después del pinchazo matinal del Barça con el Celta, que parecía que esto ya podía provocar un cataclismo, la clarificación que el Madrid se pusiera a 6 puntos a 3 semanas del Clásico, la perspectiva incluso de irse de vacaciones de Navidad con el Barça a 3 puntos, no hay manera. Es verdad que el Madrid ha dominado el partidazo, digo partidazo porque es una intensidad impresionante, como todos los partidos de San Mames, es verdad que el Madrid ha tenido más ocasiones de gol que el Atleti, es verdad que el Madrid ha tenido más sensación de dominio, de estar ahí, de que podía llegar el gol de Correo Rolento, pero no, la chufamos, nos pasó el día del Guadal Metropolitano, nos ha pasado hoy, el Madrid además viene atrás, no ha encajado en ningún gol, que es lo estupendo, ha tenido dos acciones puntuales que son sus dos paradones, es verdad que no tiene mucho más trabajo, pero el Madrid viene atrás, pero de una manera, el Madrid evitaba alante, no acaba de carburar, es verdad que sí, elaboración, pero no, no, muy previsible a veces, demasiado circulación de pelota horizontal, le ha costado un poco hoy entrar por las bandas a Carvajal y Marcelo, no han entrado tanto como debieran, cristiano, de verdad, no, porque yo soy muy de cristiano, pero no soy, es que no se le puede pedir más, se ha dejado el alma en la segunda parte y ha ido por todas, pero a alguien le ha echado el mal de ojo en la Liga, la Champions de Pichichi, pero en la Liga le ha echado, porque se ha tenido el poste, es increíble, que no ha entrado, y luego ha tirado dos o tres cabezazos maravillosos, no ha entrado, pues esto, es verdad que ha tenido, cuidado, un mano a mano, clarísimo, que Mateo Lauce, Mateo, que majete eres, solo tú en el campo, solo tú, has pensado que no había que darle esa ley de la ventaja, insisto, solo tú, Mateo, no viste la ley de la ventaja en esa acción, que ya habría visto que pasaba, pero era un mano a mano de cristiano, con Kepa, bueno, en cualquier caso, hay que resignarse, yo todavía sé que esto puede cambiar, porque puede llegar el Barça y perder el domingo en Villarreal, y que Madrid gana el Sevilla, ahí Liga todavía, y luego ha estado el Clásico, pero es verdad que cuesta, cuesta, porque no te vienen estas oportunidades de aprovecharlos, es que da una rabia, Kepa, por cierto, gran portero, también, Keylor, mira, en eso lo digo con lo de la frase que hijo de Eric Zidane, Keylor es nuestro, nuestro portero, pero reconozco que Kepa es un portero de futuro magnífico, y es normal que Madrid se lo esté plantando para el futuro, y era por suena Ramos, yo creo sinceramente que es muy rigurosa esa onda, es que ya saltas así, y esa amarilla, ¿por qué? O sea, que hay que saltar así, como un muñeco, hay que saltar así, chicos, la verdad es que con Ramos es muy fácil expulsar, me gustaría saber si hubiera sido al revés, o si hubiera sido Piqué en un partido del Barça, si hubiera expulsado con tanta facilidad a Ramos, es muy fácil, ya como sabes que lo cansa a Mirito, Ramos cada vez que tal, va a la amarilla, a la calle, va, va a entrar Sevilla al sábado, sin Carvajal, sin Ramos, sin Casemiro, o sea, nos cuidan los árbitros, sin Carvajal, sin Ramos, sin Casemiro, pues bueno, hay que echar bemoles, el Madrid tiene que tirar para adelante, no hay excusas, somos el Madrid, hay que ir a muerte, hay que seguir para adelante, pero la verdad es que lo dejo así una cena, no, no voy a aprovechar esa oportunidad, bueno, adiós, chicos, venga.